Conozco tu debilidad Es un secreto, tu mirada y la mía un presentimiento Como un ángel que me decía Es un secreto, tu mirada y la mía un presentimiento Como un ángel que me decía Sabes que naciste para mí, tú eres mi gusto, mi flow Lo mismo te pasa a ti, cuando estás cerquita de mí El deseo es tanto que llevo por dentro Sin decirle nada, no ha sido lo lento Vendrame de leíte, aprovecha el momento Mami, mami Es un secreto, tu mirada y la mía un presentimiento Como un ángel que me decía Es un secreto, tu mirada y la mía un presentimiento Como un ángel que me decía En el palo En el palo Conozco tu debilidad Y como haces para envolverme Si no es hoy mañana tal vez Pero no es un día, vas a tenerme Tengo la capacidad Sígueme a desentenderte Yo sé lo que hay en tu mente Que estás loca por tenerme Es un secreto, tu mirada y la mía un presentimiento Como un ángel que me decía Es un secreto, tu mirada y la mía un presentimiento Como un ángel que me decía Tú sabes que naciste para mí, tú eres mi gusto ni flow Lo mismo te pasa a ti, cuando estás cerquita de mí Deseo el palo que llevo por lento Sin decir nada, no ha sido lo lento Vendrame de leíte, aprovecha el momento Mami, mami Es un secreto, tu mirada y la mía un presentimiento Como un ángel que me decía Es un secreto, tu mirada y la mía un presentimiento Como un ángel que me decía ¡Sé tan feo! ¡Sé tan feo!